con nosotros. Señores, el ánimo, los ánimos siempre. Pero ahí como que se te fue el ánimo, ¿no? No, 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 no. Los ánimos están arriba y nunca han bajado. Y mientras estemos en conectados, señores. Estamos conectados. Estamos conectados. Ana, cuéntame, ¿qué está pasando con la junta? Porque realmente no entiendo. Hay unos temas que... Ay, 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 qué dolor de cabeza. No sé si es que es desconocimiento de algunos o de todos o se está dando una mala información desde las entidades que regulan las informaciones. Pero no entiendo. Como que quedo un poquito en el aire a la hora de que me dicen que un acta de nacimiento, cuando un padre va a inscribir a su hijo al colegio o a una escuela, vienen y te dicen, ah, no, ese acta de nacimiento hay que cambiarlo. Usted tiene que entrar. Ya, ma, tú tienes por ahí un quick, quick, quick. Emitir una nueva acta de nacimiento porque esa no es actualizada. Que es actualizada si la información del niño no cambia. Usted lo que quiere es tener un acta de nacimiento que diga la fecha y la hora en que se emitió. Esa es la única diferencia que va a tener el acta de nacimiento porque va a salir original y legalizada también. Mira, eso me ha sorprendido bastante, que nos han estado llegando muchas denuncias en el transcurso de la semana, conforme a los nuevos pedimentos que tienen los centros educativos, las escuelas y colegios, con relación a lo que tiene que ver con la actualización de las actas de nacimiento. Y viene la pregunta nuevamente. Hace meses nosotros a través de este mismo programa estábamos hablando sobre el lanzamiento del proyecto que lanzó la Junta Central Electoral, en el cual eliminaba lo que tenía que ver con las actualizaciones y también con lo que tenía que ver con las legalizaciones. Porque se supone que si yo voy a una acta, a una Junta Central Electoral, que supuestamente es un ente del Estado, en el cual tiene a su cargo el entregarme un documento que está completamente legal, entonces, ¿por qué yo tenía que pasar a otra ventanilla a legalizar un documento que ustedes me estaban entregando a mí? Por lo tanto, ustedes no estaban capacitados para dármelo legalizado. Ellos corrigieron esa acta. Si tú te hubieras ido, lo que te lleva es un papel. Exacto. Ellos manejaron esa parte. Y creo que ese es el punto que están abarcando los centros educativos hoy en día, que probablemente personas que tienen actas de nacimiento que no vienen con el código QR en la parte inferior del documento, sino con la postalita, por así decirlo, el sticker que le ponían que mostraba la legalización del mismo, puede hacer que eso es lo que ellos están alegando que cambia. Pero como quiera, el documento sigue legalizado y además la Junta emitió una información diciendo de que los documentos de actas de nacimiento no se vencen. Sin embargo, ese no sería tanto el tema de preocupación, sino la Junta Central Electoral actualmente tiene una campaña publicitaria en radio, televisión, redes sociales, en el cual ellos mismos están reiterándole a la población que las actas de nacimiento no vencen, que las actas de nacimiento no hay que actualizarla. Entonces, me sorprende cuando es la entidad misma que está mandando la información por todos los medios digitales y todos los medios tradicionales habidos y por haber, entonces los centros educativos le exican a los padres para poder reinscribir a sus estudiantes o poder inscribirlo en el caso de una acta de nacimiento legalizada. Entonces... Original, pero todos vienen legalizados. Yo vengo y me pregunto, si yo no me he ido de tu centro educativo, si yo desde que eché diente en la boca estoy en el centro educativo con ustedes. Entonces, ¿por qué si yo me voy a reinscribir, que es el otro punto, que supuestamente se había eliminado la reinscripción de los colegios, y mentira, lo siguen cobrando igualito la reinscripción? Y no solo cobrándolo, lo cobran como si nunca han estado en el mismo. Y ahora le han agregado una nueva cuota. ¿Tú sabes para qué? Los que supuestamente no están cobrando reinscripción, ahora le han puesto la cuota número 12. Modifican el concepto del pago simplemente. Entonces, volviendo al tema para no salirnos de él, los colegios le están exigiendo a los padres el tener que llevar nuevamente un acta de nacimiento actualizada. Pero, señores, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo que llevar un acta de nacimiento actualizada cuando fue la que yo te llevé del año pasado, la que yo te entregué? Ahora, si tú me dijeras, por ejemplo, de que esa acta de nacimiento no estaba debidamente legalizada en años anteriores y, lógicamente, para tú culminar los estudios, tú tienes que llevarla. Ok, yo te lo entiendo. Pero una persona que está en primaria, que todavía ni siquiera va para pruebas nacionales, que todavía no va ni siquiera a finalizar los estudios de secundaria para pasar a estudios superiores, tú le estás exigiendo a sus padres que tengan que llevarte una nueva acta de nacimiento. ¿Para qué si ya el niño tiene un niño que tenga tres o cuatro años en un colegio donde desde el día uno entregó toda su documentación tenga que llevar un acta de nacimiento anual? Porque si el niño, en primer lugar, no se ha cambiado el apellido, no se ha cambiado el nombre, su fecha, su día de nacimiento no ha variado, lo que quieren es un documento que diga que la fecha es nueva, que la fecha es de ayer. No, señores. Eso es acumular papel, eso daña incluso el medio ambiente. ¿Cuál es la necesidad? Yo creo que tú veas, Max. ¿Por qué no escaneamos el documento y lo tienen registrado en el sistema? Sí, creo que uno lo puede sacar. Claro. ¿Qué uno lo puede sacar? Entonces, no. Imagina que uno lo puede imprimir, aunque, por ejemplo, tú tengas que pagarlo con tarjeta de crédito. Pero mientras, para tú... Yo me pregunto, ¿quién es que está emitiendo este tipo de informaciones? Que los colegios, que deberían de ser los primeros receptores de este tipo de datos, no manejan ese tipo de información? ¿Por qué? O... No vamos a hacer juicio de valor, pero... O la Junta le dice a los colegios que... O sea, que le solicitan a los padres actas de nacimiento o la Junta no está haciendo su trabajo a nivel de comunicación. ¿Dónde está el negocio aquí? ¿Dónde está el negocio? El acta de nacimiento cuesta 500 pesos, no es gratis. ¿400? 500. Yo saqué una hace dos semanas. ¡Ah! 500. 500 pesos cuesta un acta de nacimiento actualmente. Pero la tuya tenía oro, Max. No. 500. Y le saqué... Me saqué una para mí y una para mi abuela, porque necesitamos renovar el pasaporte. Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿Quién se está lucrando? ¿O es apota, como dicen los viejos, o como qué? Bueno, de verdad que a mí en lo personal me ha sorprendido porque son largas, muy largas las filas, señores, en las oficialías de la Junta Central Electoral para la emisión de este documento. Y cuando tú le preguntas cuál es la necesidad, el colegio me lo está exigiendo. Nos han escrito personas denunciando esas, esa, como dice, como me puso una señora, pero se acaba ya a través de las redes sociales. Porque, señores, eso es inaudito de que cada año tú tengas que estar renovando el acta de nacimiento de un niño que no se ha movido de ese centro educativo. Me dice una madre que en el documento, cuando tuvo que entregarlo para reescribir al pequeño, tenía tres actas de nacimiento grapadas, una detrás de la otra, más la nueva que le estaban poniendo. ¿Cuál es la necesidad? Si el niño, vuelvo y repito, no ha cambiado su nombre, los padres, el apellido sigue siendo el mismo, ¿cuál es la necesidad? Eso quiere decir que cuando el niño culmine todo el transcurso del ciclo básico... No, tiene que llevar otra. No, no, espérate. Cuando el niño salga de todo el ciclo básico, va a tener unas diez actas de nacimiento solicitadas a los padres. Y en el caso de cuando culmine, va a pasar al distrito, del distrito van a necesitar alguna diez más cuando termine la secundaria para pasarla al mesiz. Yo de verdad que no entiendo, no comprendo.